La Betty la Fea es de China, Estados Unidos e incluso la India Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar a un video que nos va a mostrar 15 curiosidades de Betty la Fea 2 Uh, yo la vi hasta donde llegó, ahí la vi Ah, ¿vos completaste todos los capítulos? Mirá, yo no completé ninguno Al momento no sé si seguirá subiendo, pero sí Ah, sigue Creo que todos los viernes subían dos ¿Pero quedó abierto al final? No, no, me parece ya, o sea, sí quedó abierto como para otra temporada de esta Ah Sí, 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 pero me parece que hasta, sí, yo ya, creo que sí son, sí, yo creo que ya terminé Ah Sí, 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 porque terminó ahí, ahí como que puede haber una segunda temporada de esta Ah, mirá Así que bueno, vamos a ver 15 curiosidades La verdad es que el video es anterior a la serie, entonces no, 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 no spoilearía nada Si no, que son 15 curiosidades de Betty la Fea 2 Sí Pero no de cosas que pasaron Sí Hay resúmenes ya, todo de la temporada y eso seguramente Así que bueno, gracias a Andrés y a Adrián de Cine A2 que nos dejaron relacionados a sus videos Muchas gracias Ya hicimos el de la primera vez, que si no lo vieron lo dejamos por aquí Buenísima serie esa Y ahora vamos a ver 15 curiosidades de Betty la Fea 2 Si quieres apoyar el canal recordá que puedes hacerlo gratis y suscríbete en el botón que está ahí abajo Ser miembro del canal lo apoyamos mediante Patreon En patreon.com barra chuncanos Betty la Fea la historia continúa llegado a Prime Esta exitosa historia que tiene a todo el mundo expectante y emocionados Es por eso que les traemos unas 15 curiosidades de esta nueva entrega que probablemente no conocí ¿Qué tal? Esto es Cine A2, aquí hablamos de series y películas Y ya sin más charlas empecemos con el video La serie se estrenó en Colombia en 1999 y su éxito fue fulcurante Fue emitida en toda Latinoamérica y luego traducida o adaptada en decenas de países Entre ellos España, Polonia, China, Estados Unidos e incluso la India Esta novela producida por RC ¿Qué? La Betty la Fea en China Toda Latinoamérica y luego traducida o adaptada en decenas de países Entre ellos España, Polonia, China, Estados Unidos e incluso la India Esta es la de Estados Unidos La de arriba Esta debe ser de Venezuela Porque era la misma de mi gorda bella, la actriz esa Ah, mirá Y esta es la mexicana Esa es la de Coso, la de Moisés Mirá ¿Cómo la de Moisés? Sé por así, por la de Moisés Uy, la madre Mirá Y después la de abajo ya no sé porque son otros países Pero es la chinita, me mata La de abajo parece la de Patito Feo, la que está al lado del uno Sí Esta novela producida por RCN Televisión arrasó de tal manera que se convirtió en la telenovela más exitosa de la historia de la televisión según el Guinness World Record Ah, del mundo No, sí, tremendo Y es que Prime votó la casa por la ventana Hicieron como parte de campaña Para la activación de la serie llevar a los personajes de Hugo Lombardi, Marse y la peli teñida a París Precisamente a la Fashion Week Esta pasarela tan importante de la moda en el mundo y en las mismas fechas que desfiles de grandes nombres de la alta costura francesa como Dior o Saint Laurent hacían parte En el segundo día del evento descartaron a los asistentes con la nueva colección con la que Ecomoda regresaría a las pasarelas Estos personajes abrieron y cerraron la pasarela donde se desfiló exclusivos diseños inspirados en la producción y realizados por un diseñador real colombiano Andrés Otalora, oriundo de Cali Este creador juega con telas vaporosas estampados en tonos rojizos y verdes y que por años se especializó en crear diseños que destaquen en la escena internacional y en las Fashion Week de Nueva York, París Ah, fueron a un costo de verdad Sí, de verdad No es que hicieron toda una No, fue el Fashion Week de verdad No es que fueron dos dientes y dijeron, no, vamos a filmar acá No, no, los mandaron a París La producción Le pusieron toda la ficha Las telas de Comoda ahí atrás Las antiguas No, pero nuestros repasadores El negro cuadrito en nuestros repasadores ¿El del medio? No, el de arriba Y el de abajo también, creo Bueno Que salió la primera Betty y al día de hoy es precisamente una de las tramas de la serie Que se muestran a unos personajes pasados 20 años después Aquí Betty se encuentra en una etapa más madura de su vida y enfrentando nuevos retos profesionales y personales Entre ellos su separación de don Armando Mendoza y la muerte de su suegro Tras el fallecimiento y la... ¿Que se separó? Sí Spoiléate Y ahí te lo dije La lectura de su testamento todo indica que Betty tendrá que regresar a la presidencia de Ecomoda Esto mientras enfrenta su difícil separación del padre de su hija Y como si esto fuera poco Betty también se enfrenta a que su aún esposo es considerado uno de los solteros más codiciados Y todo indica que hay una nueva mujer detrás de él Pero Betty no se queda atrás porque al parecer un nuevo galán llega a su vida Recordemos que Betty de 1999 finaliza cuando la pareja recibe a su unigénita Sin duda la hija de Betty y Armando será clave fundamental en la trama de la serie Betty reconstruye su relación con su hija adolescente Mila Y al tiempo trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar Será Juanita Molina quien interprete a su joven hija llamada Camila Que llega un poco a revolucionar Ecomoda y a sus padres Juanita es una actriz colombiana de 27 años Activa desde el 2014 La medellinense ha sido parte de varias producciones locales Entre ellas decisiones Unos ganan, otros pierden La reina de Flow Pero es Romina Poderosa uno de sus trabajos más importantes Ah, por eso la tenía de cara La vimos en Netflix Yo la tengo ahí como que algún día la voy a empezar la serie Yo decía, yo vi esa cara, vi la cara en algún lado Pero no en las series que vimos hasta ahora Para el artista de Flow, sí Un poquito 17 años ha sido surreal entrar al set de la nueva serie Reírse junto con la risa icónica de Betty Que Hugo le haya dicho flu flu golo Que la peliteñida al voltearse le pegue con su pelo Y escucharla decir Marce Fueron cosas que no podía creer que estaba viviendo Por si no lo sabías, ya hubo otro intento de seguir el éxito de la serie original En 2001 se estrenó Ecomoda Un spin-off que relataba la vida de casados de Armando y Bet Además de nuevas pequeñas historias con sus padres y nuevos personajes En esta nueva historia Actuaron Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco Junto a Julián Arango, Ricardo Vélez y Lorena Meritano El impacto de la serie, sin embargo, no fue el mismo que la primera Y finalizó en cinco meses Al parecer esto no sería un intento fallido Y con los protagonistas originales, no es que como a veces hacen con Con la historia de algún otro O sea, la historia de Betty fue una cosa a nivel mundial increíble, ¿no? Es como cuando Estaba ahí, trescientos y pico capítulos descubriendo cuándo se hacía linda, por así decirlo Claro, pero ponele Es como cuando en Friends después se hicieron la de Joey Que no tuvo éxito Pero esa fue la de un personaje solo, ¿no? No con todos los protagonistas Y acá, mirá, habían metido a todos La mayoría No sé si a todos, porque no conozco No a la mayoría Pero todos los que nombró ahí son los que reconozco que son los principales Todo el mundo hablando de esta serie Y si tenemos en cuenta las sinopsis de Betty la Fea Es decir, que esta arrancará su historia desde donde finalizó la historia original Pero es que además también existió una serie animada llamada Betty Toons En esta versión de dibujos animados se recrea la época de la infancia de los protagonistas En las que todos conviven en el colegio Aunque sería un sueño contar con todos los personajes originales, la realidad es otra Entre los actores que no estarían en la nueva versión del proyecto está Luis Mesa Que interpretó a Daniel Valencia El mismo actor hizo un comunicado oficial contando las razones básicamente porque su personaje ya no tenía mucha historia María Eugenia Arboleda, quien le da vida a Mariana, tampoco hará parte del elenco Ella actualmente radica en Estados Unidos donde vive con su familia y trabaja como profesora de teatro En la producción como el francés Michelle, el motivo es que la historia del personaje llegó a su fin antes de que se acabara la novela original Paula Peña, quien interpreta a la secretaria Sofía López, actualmente radica con su familia en Brasil y alejada de la actuación Y Marta Isabel Bolaños, quien personificó a Jenny y la recordada Pupuchurra, tampoco estará Pupuchurra La responsabilidad de este nuevo guión recae sobre Marta Betoldi, que es actriz, guionista y dramaturga argentina Ella, la reactriz argentina Uy, no sé Sí, ahí lo dijo, es actriz, viste Para, pero dijo el nombre Marta Betoldi, me parece Marta Betoldi Anda para atrás, fíjate Sí, pero no sabía que había hecho el guión Dejando sin duda un gran vacío en todos los fans de esta historia La responsabilidad de este nuevo guión recae sobre Marta Betoldi, que es actriz, guionista y dramaturga argentina Creadora de series como Socias, Ciega a Cita y Cuando me sonríes En su equipo de trabajo de escritores estaba César Betancur, con trabajos en Las Hermanitas Calle y Rigo Valeria Gómez con Manes y Luis Carlos Ávila con La Reina del Flow Ah, pusieron toda la carne al asador para esta segunda parte, eh Últimos colombianos Para ellos fue un reto hacer Betty la Fea, porque estamos hablando de la telenovela más vendida y adaptada Se sintieron como si estuvieran profanando un lugar sagrado Estuvieron comunicados todo el tiempo porque les daba asusto la responsabilidad que tenían Hacer algo mal significaba para ellos que los podían maldecir en 300 países Cada capítulo se hizo con mucho cariño y avanzaron lentamente Todos analizaban los guiones y cuando estaban de acuerdo con los productores y actores avanzaban al siguiente capítulo La diferencia con la primera Betty y la Fea es que corrían con un ritmo de telenovela normal Fernando Gaitán perfectamente podría recrear una reunión de junta en Ecomoa durante una semana Y eso era absolutamente emocionante Sin embargo el ritmo de la serie es en una plataforma Diferente, viste Antes era pan, pan, palo, palo, palo No, no, antes era una cosa, viste que ahí dijo, por ejemplo Una junta, una reunión que tenía que ir a una reunión La podías hacer una semana el capítulo Ah, no, acá está Acá está en 300 y pico capítulos Allá con un tema en el ritmo de la novela Claro, lo podías alargar, alargar, alargar Lo alargabas de una manera Yo lo pensé al revés Ahora por ahí es así No, claro, yo lo pensé como que antes era más un quilombo Porque al estar todos los días Pero claro, las novelas de ahora no tienen el ritmo de las novelas de antes No, no, no Incluso ahora que vos estás mirando esa Devuélveme la vida Tiene un ritmo palo, 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 palo Sí, nada que ver El otro día Dani la empezó a ver y yo me incorporé a los 20 minutos Y vi un capítulo y dije, bueno, vamos con la novela La va a ver Dani, pero yo cada tanto me echo algo Y vengo y veo un capítulo, un ratito, algo, lo que sea Ya cuando volví ya habían pasado un par de cosas Y un par de años Y un par de años Y el otro día, no sé, habrán pasado tres capítulos Y cuando fui ya me habían cambiado los actores O el que actuaba de una cosa después era el que hacía del hijo de antes No, y yo ya dije, no te voy a explicar más No la ves, no la ves No, no, o sea, cambiaron Sí, y vos pasaron 10 años, 20 años Pero lo que voy a ver es que el ritmo de esa novela de ahora Que en un capítulo pasan 500 cosas No pasaba acá Antes, claro, se tomaban dos semanas No, no pasaba acá, no Todos teníamos mucha más paciencia antes Sí, también eso Forma de streaming es muy distinto porque tienes que avanzar más rápido Gaitán escribía 45 páginas por capítulos Y en Amazon tenían 30 por cada uno Entonces, hay menos espacios para contar las cosas Tuvieron que ser concretos Procurando ser igual de divertidos El personaje interpretado por Ana María Orozco Revivirá su esencia de 1999 Construyendo de nuevo su look icónico Con trajes pasados de moda Su icónico capul Los lentes grandes Y el cabello ondulado Aunque no sea precisamente como el de Betty original Que para ese entonces le llevaba aproximadamente una hora Primero le aplicaban una base blanca para que se viera más pálida En segundo lugar le dibujaban las cejas y el bigote Luego le daban forma a su flequillo colocándole mucho fijador Y por último le agregaban los braques que complementaban su look característico Además volverá con su personalidad y gesticulaciones que la misma Ana María propuso inicialmente Y que poco a poco fue evolucionando En esta nueva entrega conservará su inocencia Pero se le verá mucho más empoderada para lidiar con los problemas de la empresa Básicamente sus razones de volver a ser fea es porque Betty quiere volver a ser ella Ya que sintió que en esos últimos 20 años No era ella cuando decidió hacerse el tan popular cambio de look Que a propósito ese capítulo 251 es el más visto de la telenovela de Colombia Era ese capítulo el que todo el mundo estaba esperando Era tu vida, tu vida esperando ese capítulo Dios mío, 251 Que no se te corte la luz ese día Me muero, que encima no como hoy que los mirás en Youtube, los mirás en otro lado Pausás y vas al baño No te podías perder Ni un segundo de eso Qué cosa, ¿no? Y como verá, yo tengo la sospecha como que alguna vez en algún video lo dijeron o no O lo leí en algún lado O quizás es fantasía mía Como que quizás en algunos momentos especiales era como que se paraba todo O sea Sí, seguramente, sí O hasta por ahí como que para no llegar tarde al capítulo Por ahí el trabajo se podía cortar antes o algo Seguramente No sé si lo dijeron a algún lado o flashearon Quiero que me cuenten qué hicieron en el capítulo 251 Que si su vida se paró, si los negocios estaban cerrados, todo Bueno, no sé, porque seguramente la dan a las 9 de la noche Aparte igual calculo que como era antes Que se aproximaba Se aproximaba y por ahí ya desde el 240 estaba Era mañana Era mañana, era mañana y nunca se terminaba de saber Y cuando pasa ahí, propaganda Claro, publicidad y esperar un rato Básicamente dos décadas Claramente los tiempos han cambiado Si Fernando Gaitán hiciera la telenovela hoy A Betty no la podrían matonear o hacerle bullying Claro El mundo ya no recibe bien eso Hoy mucha gente comenta que Armando era machista Y que maltrató y acosó laboralmente a Betty La gente detestaría al don Armando de antes Entonces se ilusionó en esa medida Betty sigue siendo Betty Y el elemento de la fealdad siempre está en la serie Se le menciona como la ex fea Y Nicolás sigue haciendo chistes Pero ya no están tan presentes De hecho en una entrevista recién de los protagonistas Ana María cuenta que sus hijas Cuando estaban más pequeñas Hace 10 años intentaban ver Betty Pero no podían verla Porque decían que la trataban muy mal Y al crecer sí lograron verla Actualmente tienen 14 y 20 años Y son muy fan de la novela En el caso de Jorge Enrique Que tiene 3 hijos Uno de sus hijos pequeños de 5 años Un día vio un cartel grande de Betty Y desde entonces le decía a sus compañeritos del colegio Que su papá era muy famoso Mientras que su hija menor estaba furiosa Porque en su inocencia Pensaba que su papá tenía otra esposa En definitiva estos dos personajes Les cambiaron la vida a estos dos grandes actores Y a pesar de tanto revuelo que tuvo Ellos nunca han logrado ver la telenovela completa Sino por fragmento Pero no solo ellos La mayoría del reparto principal La razón es que tienen poco tiempo libre Debido a su ocupada agenda Y por supuesto su familia Hay nuevos personajes que se incorporan a esta gran historia Tenemos a Sebastián Osorio Que interpreta a Ignacio Conocido por Colmenares y Pasión de Gabilanes Quien sería familiar de Marcela En Betty la Fea La historia continúa Ecomoda tiene nuevos diseñadores Jerónimo Cantillo es Jefferson Lo conocemos por papeles como Caled Morales y Rebelde de Netflix Quien sería una persona que trabaja En el taller de diseño de Ecomoda Y el otro novio de Michelle Estaba recién ahí Ese Perdón voy a volver para atrás Estoy en cualquiera me parece Qué pesado Acá está o más atrás Ese Ese Ya sé que es Robinson Díaz Que no es el papá de Río Una vez me comentaron y me dijeron El papá de Río no es Robinson Díaz no es el papá de Río Robinson Díaz es el papá de Río Ya sé que el papá de Río no No fue actor Interpreta a Esteban Rodrigo lo hemos visto en la ley del corazón Y por último tenemos al actor colombiano Carlos Camacho Que se une a la serie con el personaje de Pascual Para el reparto fue muy fuerte Y a la vez divertido reencontrarse Después de 20 años en un set bajo las mismas caracterizaciones Jorge Enrique dice que se sintió muy raro En especie de un bucle electoral Y vieron muchas anécdotas detrás de escenas Una de las primeras escenas al grabar Fue la del cementerio donde vemos a Betty Dejar caer el ataúd de su suegro Se supone que en esa escena estaba lloviendo Pero la realidad es que estaba siendo un día muy soleado Tuvieron que tapar un poco el sol Y traer un carro tanque gigante de agua Para simular la lluvia Pero al principio el director no le gustó Porque caían gotas de lluvia muy grandes Tuvieron que ingeniárselas Para buscar otro sistema de dispersión de la lluvia Para que tuviese un resultado más orgánico Además esta escena sirvió como primer reconocimiento De todos los personajes Se muestra una cómoda totalmente cambiada Una cómoda más moderna y colorida Donde prevalece el color lila Y diseño es muy minimalista La oficina y el taller de Hugo Lombardi Son sin duda los espacios que más resalta Ya que tienen mucho de su esencia Se demoraron aproximadamente 4 meses en diseñar y armar el set Respetando detalles icónicos como el ascensor y el orden de los espacios Pero también agregaron nuevos detalles como una escalera Para darle una evolución al set Generando una pasarela distinta Y agregaron además unos corredores para generar más profundidad En definitiva el set ha sido punto de discordia Mientras que a uno les ha gustado mucho el diseño Otros piensan que está muy colorido Y que no parece... ¿Qué pensás vos? A mí me parecía que estaba muy colorido Ah sí, te parecía demasiado Sí, a mí me parecía que era como demasiado ¿Demasiado violeta? Por mí que era muy violeta No, demasiado, demasiado Decoración, demasiadas cosas O sea A mí me gustó eso que vi ahí Sí, pero como que... Claro, por ahí constante Me parecía demasiado Verlo todo el tiempo en una escena A lo que es una oficina, una cosa así Ponerse cómoda, che Claro Te gusta o no te gusta seguramente Es así Que tiene más de 50 años Por lo pequeño que se percibe Pero este no fue el primer encuentro del elenco Después de tantos años En 2017 el elenco se volvió a reunir Pero en el teatro La ardua tarea de contactar Y cuadrar agendas de los actores Para esta obra teatral Fue de Natalia Ramírez Quien encarnó a Marcela Valencia Pero ese no fue el verdadero reto Ya que a todos los actores les encantaba la idea El reto fue convencer a Gaitán El creador de la historia De aceptar la propuesta teatral Y escribirla Ya que él siempre consideró que Betty Ya se había casado Y se había ido a casa Volverla a traer a casa También era un proceso complicado para él Entonces la única manera En la que aceptaba hacer esto Era que fuera el elenco original La obra se percibía como un capítulo Que nunca salió al aire No pretendía tampoco seguir la historia Finalmente Natalia se salió con la suya Una actriz que a pesar del pasar de los años Aún sigue empapada de esta gran historia Incluso tiene un canal personal Donde mayormente habla de temas relacionados A Betty la fea Mira Gaitán murió en Bogotá A la edad de 58 años Víctima de un infarto Que lo afectó en momentos En que partía con amigos En la terraza de su apartamento Aunque fue llevado a la clínica No respondió a las maniobras De reanimación instauradas El libretista Hizo que se hablara De la telenovela colombiana En casi todo el mundo Y no solo con Betty Sino con otras exitosas telenovelas Como Café con aroma de mujer Y Hasta que la plata no se pare Él y el aún vivo Dao García Otro escritor y productor De la TV colombiana importante Encargado de múltiples producciones Como El Paseo Y Pedro el Escamoso Eran grandes amigos Pero en el trabajo Eran especies de rivales A inicios de los 2000 Las telenovelas colombianas De diferentes canales Caracol Y RCN Trata de Pedro el Escamoso Y Betty la Fea Pero tan estrecha Era la amistad Entre los desarrolladores Que Dao quiso hacerle Un homenaje a Fernando Que ya falleció En la segunda temporada De Pedro el Escamoso Que también estrena pronto Un personaje llevará su nombre El gran amigo de Pedro Pero que a la vez Estaba secretamente enamorado de él Una vez asumió Su orientación sexual con libertad Comenzó a pedirle A sus conocidos Que le digan Fernando Que es su segundo nombre Sumándolo con su apellido Fernando Caetán Es nada más y nada menos Que el creador de Betty la Fea Y bueno gente Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Coméntame ¿Qué tal te ha parecido Esta nueva propuesta Y si quisieras Una segunda parte De las curiosidades Aquí en Cineados Creemos que ha sido Un buen acierto Se nota la evolución Y una coherencia Con los personajes Además de una calidad Alta en producción Es emocionante Ver como esta historia Aún se mantiene fuerte Sin perder su encanto A lo largo del tiempo Suscríbete si te ha gustado Recuerda que es una forma De apoyarnos Esto es Cineados Y hasta la próxima Estuvo bueno Estuvo bueno Estaba buena En los videos de curiosidades Me encanta Estuvo buena Esta temporada Lo que pasa es que Nada se compara A esto de 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 la historia Betty la Fea De la revelación De la cosa esta Que era una cosa De antes Como dice ahora O sea La re buleaba La taza Va re mal Y uno Es como que Para uno era normal Hace 20 años Eso Y hoy no Bueno Claro Pero es como que Está muy buena La temporada esta La continuidad De la historia Continúa Y si Hay un montón De comentarios Y van a decir No se parece Y no No se va a parecer nunca No es que Nunca se va a parecer Al historia original Porque la historia original Tenía otro objetivo Claro Poder embellecer a ella Por así decirla Y acá no va a pasar De vuelta Aparte que O sea La historia original Ya era la historia original Claro Ya tuvo su momento Y O sea Uno no puede pretender De que Hagan la segunda parte Es que en la segunda parte Si hacían otra vez Que O sea Que si la historia De la segunda parte Hubiese sido Igual que la primera O otra vez lo mismo Claro No es como si Una remake Ellos mismos Hacen una remake De ellos mismos Claro Como si hacen No se Algún día Decían que podían hacer Otras temporadas De Friends No No va a ser lo mismo Nunca Eso era lo que parecía Con Friends Cuando hicieron la reunión Esa Que No sé Que Uno no sabía Que era una reunión Salvo yo que sé Por ahí allá En Estados Unidos Pero uno no No veía cosas No veía cosas en inglés Que se van a hacer Una reunión Porque si Se juntan Se reunen Claro Es un capítulo largo Y fue una reunión Ellos hablando Y contando anécdotas Y a veces Por ahí Digamos Si no van a hacer Nada original Que por ahí Esto fue original La segunda parte Es preferible Que se junten A hacer una reunión No, pero estuvo muy bueno Está muy bueno el video De las curiosidades Un montón de cosas Que no sabía No sabía que la guionista Era esa actriz argentina Esa directora Así que Estuvo buenísimo saberlo Así que bueno Gracias a los chicos De Cien a Dos Por dejarnos reaccionar Ellos tienen un resumen De la temporada De Betty la Pia Si quieren De descripción del video Tienen el video original El que vimos Y tienen el video Que hicieron ellos Haciendo el resumen De la Dice Ahora que lo pienso Creo que dice el resumen Primera temporada Significa que si va a haber más ¿De qué? Otra segunda temporada De esta parte de dos Ah, claro De esta de Cisbu Por eso Sí, sí, sí Creo que lo confirmaron Así que Lo confirmaron A prepararse Quedó ahí Viste como que No te quiero decir No digas nada Porque hay gente Que me viene a verlo Claro, sí, no Es verdad Vayan a verlo Claro, claro Así que bueno gente Hasta aquí hemos llegado hoy Con este video Recuerden comentar Que ustedes giran ahí abajo Recuerden suscribirse al canal Que es gratis En el botón que está ahí O pueden apoyar por Patreon Haciéndose miembro del canal Y nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós 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 Adiós